Gracias Dios Hermanos míos Cualquier luchas y pruebas Lleguen tu vida Jehová tu Dios Estará a tu lado Hermanos míos Cualquier luchas y pruebas Lleguen tu vida Jehová tu Dios Estará a tu lado En los momentos difíciles Dios tiene propósito Lleguen tu vida Mi hermano Hermanos No le digas miedo Sigamos adelante Hermanos míos Hermanos míos Cualquier luchas y pruebas Lleguen tu vida Jehová tu Dios Estará a tu lado Estará a tu lado Lleguen tu vida Lleguen tu vida Jesús 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 Ayuda a cada uno A tu pueblo Padre mío Lleguen tu vida Lleguen tu vida Lleguen tu vida Lleguen tu vida Aleluya Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Aleluya Hermanos Sigamos luchando Sigamos luchando Dios ha sido bien Gracias Padre Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu siervo fiel Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu siervo fiel En medio de las luchas En medio de las cuevas Nunca me deje Oh mi Señor En medio de las luchas En medio de las cuevas Nunca me deje Oh mi Señor Padre mío Dice la vida mi hermano Manuel Mejía También AM Producciones Mejía Bendice lo más Jesús Te amo Espíritu Santo Oh mi Señor Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu siervo fiel Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu siervo fiel Tu siervo fiel En medio de las luchas En medio de las cuevas En medio de las cuevas Nunca me deje Oh mi Señor Oh mi Señor To, to, to to, 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 Le saluda el hermano Edgar Pérez Chubil Este año 2020, mucha gente se asustaron Por el móvil 19, escucha mi hermano Espíritu Santo, bendice nuestro país Guatemala Gracias, maestro bueno Chukuk Bail Wachlan Chukuk Bail Wachlan Rikatan, sayak piting Rikatan, sayak piting Rikatan, sayak piting Rikatan, sayak piting Chukuk Bail Wachlan 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 Rikatan, sayak piting 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 Jesús, te amo Espíritu Santo Cuando nunca esté mal rey Espíritu Santo Si fue Espíritu Santo Jesús, te amo Jesús, te amo Bendice mi hermano Rudy Salvador Mi hermano Moisés Capir Velázquez Bendice tu Espíritu Santo No se turbe tu corazón Solo cree en Cristo, Él te puede dar la solución Gracias Señor, gracias Padre Mío, bendice mi hermano Manuel Mejía No se turbe tu corazón 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 Porque Cristo viene allá Porque Cristo viene allá Porque Cristo viene allá No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Porque Cristo viene allá Porque Cristo viene allá No se turbe tu corazón 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 Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantar Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantar Padre mío, bendice el ministerio alabanza Enguidos por el Espíritu Santo Bendiga la vida a tu hijo Rude Salvador A mi hermano Moisés Capir Velázquez Bendiga la vida a tu hijo Padre mío, ayúdanos hermanos que están trabajando en tu obra Ánimo mis hermanos, sigamos trabajando Dios recompensará un día Te amo papá Si de todo trabajamos Unidos, unidos Si de todo trabajamos Que gozo será Tu obra es mi obra Nuestra sombra Nuestra sombra Son de Dios Si de todo trabajamos Unidos, unidos Creo que мира Si de todo trabajamos Si de todo trabajamos Si de todo trabajamos Qué gozo será Que gozo será Es tu obra Es mi obra, vuestras obras son de Dios Compañeros ungidos por el Espíritu Santo Dios es bueno, Dios es grande Te amo Espíritu Santo Padre mío, bendice la vida de mi hermano Moisés, Cafir Velázquez Mi hermano Rudy, sigamos luchando Si de todos trabajamos unidos Si de todos trabajamos Que gozo será Tu obra es mi obra Nuestras obras son de Dios Si de todos trabajamos Que gozo será Tu obra es mi obra Nuestras obras son de Dios Tu obra es mi obra Nuestras obras son de Dios Hermano Todo lo que estamos haciendo Dios nos recompensará un día Con sus grandes bendiciones Te amo papá y tu niño Aleluya Aleluya Gracias.